¡Preciosuras! Hoy estoy demasiado feliz porque ya después de hacer una ruta súper chévere por las partes iniciales entrando a Ecuador, por fin me voy paquito para la capital de este país. Allí vamos a encontrar la mitad del mundo, vamos a encontrar al centro histórico, va a ser muy chévere todo esto por aquí. Además, a sus alrededores también hay lugares bien interesantes por descubrir, así que, ¡qué emocioname! Cada vez impregnándome más de este hermoso país que me tiene absolutamente asombrada y maravillada, con tantas bellezas, maravillas, con su gente. No, 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 mejor dicho, estoy muy contenta con mi paso por Ecuador. ¡Oh sí, oh sí, oh sí! Y como lo pueden leer ahí, estoy a 50 kilómetros de Quito, a tan solo 50. Y siga pagando peajes, más peajes. He estado haciendo mucho descenso, lo que me da como para entender que Quito puede ya ser un lugar más calientico. ¡Wow! Aquí hay una cosa, pues como una conjugación de terminaciones de montañas. Hay un... ¿esto cómo es que se le dice? ¡Ay, se me olvidó! Hay una cañada. Como que bastante profunda. Y aquí hay muchísimas montañas. Hay una oferta paisajística supremamente espectacular en esta ruta. Muchísimos relieves, montañas, cañadas, altos, súper, de todo hay. Miren acá cómo se ve eso ahí hacia arriba. Es espectacular. Venía por esas montañas y ya estoy cada vez mucho, mucho más abajo. Y sigue uno viendo unas caídas brutales, excepcionales. Este tipo de paisajes en Colombia no los he visto. Porque son como esas montañas que no son del todo verdes, sino que son como de... entre... entre desérticas. ¡Uf! Súper chéveres. Vean, hay montañas con cactus. Es que tiene mucho, mucho de desierto. Miren todas esas capas que se ven en las... en las montañas. De hecho, en la parte alta he visto una montaña que tiene unos túneles. Una vaina impresionante. Me quedé súper asombrada. Es brutalidad. Si miren todas esas montañas. Así como... con una contextura roquiza, arenosa. Algo... Uy, algo chévere. Vean, miren eso. Si ven lo bacano que se ve eso. Uf, no. Es que no sé por qué estoy tan asombrada con estas montañas, en serio, pero... Uy, es que se ve todo tan diferente. Se siente uno como si estuviera en otro país, yo no sé. Jajajaja. Aquí en medio de la nada, todos recursos. Vendiendo la paleta. Llegué la paleta. A la hora de la paleta. Aquí hay una vaina de paletas, pero bien montada. Miren, cada... cada nada. Es un punto donde venden paletas, miren. Aquí, miren, atrás lo cerca que estaba. Aquí ya porque estaba andando suave, pues me demoro un poquito más para llegar a cada lugar. Pero mirad. Mira, paletas por todos lados, mejor dicho. Que no se quede sin ganas de paleta. Impresionante, eh. Yo no había visto que una marca de paletas estuviera tan regada y tan cerca en una avenida. O sea, es que la distancia entre un puesto y otro es muy mínima. Tradición de Salcedo, wow. Y hemos sabido llegar al segundo peaje de la ruta. Es muy cerquita de un peaje de otro. Pero me imagino que debe ser por la llegada a la capital del país. Yo no sé por qué. Aunque las vías sí les digo pues que están buenísimas. Vía tres carriles para cada sentido. Uy, una año espectacular. Buenas. Me bendita. 15, 20 ya. ¿Desde dónde viene? Esto de Colombia, de Medellín. Ah, qué chiste. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Llegaste? ¡Ay, sí! Ahora sí estoy muy cerca de llegar a Quito. Este es el peaje más grande que había que pasar. Aquí hay un seguidor que me estaba esperando. Un seguidor de esos que llevo mucho tiempo siguiendo la página que me estaba esperando. Y pues, hoy sí vamos a lograr llegar de día al lugar que vamos a llegar. Y ya les voy a mostrar la mitad del mundo. Ah, no. En este video no. Obviamente en otro video les voy a mostrar la mitad del mundo. Para que nos acompañemos en este gran momento. Es un lugar muy turístico demasiado. Todo el mundo quiere ir a la mitad del mundo. ¿Quién no? Dígame si usted quiere ir a la mitad del mundo. Dígame. Escríbalo ahí. Bueno, entonces próximamente vamos a ir juntos. No solos. Juntos conmigo. Así que estar muy pendientes. Ahora sí estamos entrando a Ecuador. Imagínense pues de que el seguidor mío. Muy amable. Muy atento a él. Pero tenía que ir a trabajar. Y pum. Él dice, si yo no puedo. Yo invento como. Y otros viajeros que venían en ruta. Ah, venga. Hágame el moro y me la acercan por donde va. Entonces, bueno. La ventaja de esto es que ya estoy acompañada. Más tranquilidad. Más tranquilidad. Siendo en la capital. Me han advertido mucho. Entonces, tranquilos. Estoy acompañada mientras que llego al lugar a donde voy. Miren este puente que allá al fondo hay otro puente. Porque es que son unas cañadas súper grandes. Aquí me estoy dirigiendo hacia el sur de Ecuador. Exqueda de Ecuador. De Quito. Voy a hacer mi ruta bien hecha por Quito. Hoy estaré yendo al centro histórico. A lo que es la mitad del mundo. Que es lo más conocido. Y así en el camino me dicen. Ah, es que hay otra parte por ahí interesante para conocer. Bien, voy y la conozco. Por lo que veo y observo hasta el momento que esto es una capital. Supremamente grande. Ir de norte a sur para qué. Siempre es como algo demorado. Pero ya estamos entrando a lo que es el sur de Quito. Veo el mercado activo. Los perritos que nunca faltan en ningún ladito. De todo. Miren, por este lado podemos observar lo que es tan solo una pequeña parte de la capital. Una pequeña parte. Grande que es demasiado grande. No se lo alcanzo a mostrar con exactitud. Pero es súper, súper grande esta capital. Bien. Bien.